¿Tú crees que a Dios le importa que seas marica? ¿Y tú crees que a Dios le importa que te follaras a 30 hombres a la vez? ¿Así que para ti ser maricón es similar a ser una puta? No. ¿Una cosa está bien y la otra no? Yo creo que a Dios le gusta que el amor esté involucrado. Oh, cariño. Yo amé a todos los hombres que me follí mientras me los estaba tirando. Que te lo digo yo, no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, que no existe el amor sin sexo. Que te lo digo yo, que no existe el sexo sin amor. Oh, yeah. Que te lo digo yo, no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, que no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, que no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, que no existe el sexo sin amor. Que te lo digo yo, que no existe el amor sin sexo. Que te lo digo yo, que no existe el sexo sin amor.